ahora sí nos vamos con las dos series y una película que te voy a recomendar de netflix que han estrenado a ver vamos a ver con esta serie es del reino unido este es de este año y que se llama el último al autobús el último autobús es una serie juvenil adolescente de 10 episodios 40 minutos donde estos chicos se van a una excursión a una empresa de tecnología a visitar no porque a visitar y a ver qué es lo que hay en estas novedades pero resulta que el creador de toda esta tecnología el fundador de la empresa pues se siente decepcionado de la humanidad y en su mensaje de apertura de este evento decide acabar con la humanidad y estos chicos van a tener que luchar para evitar esta catástrofe mundial y así no quedarse solos o que la tierra se quede sin humanos que me ha parecido la serie me ha gustado interesante tiene algunos clichés pero cumple con entretener he visto los dos primeros episodios nada más así que hasta ahí les puedo comentar que si cumple entretiene divierte lo más importante no lo más importante acuérdense que es una serie está dirigido para adolescentes y jóvenes ahora vamos con esta otra serie que es for life cadena perpetua tiene dos temporadas es del 2020 es una serie que me ha gustado he visto la primera temporada me ha gustado bastante se acaba de estrenar la segunda temporada en netflix trata pues de un convicto que es sentenciado cadena perpetua y él ya en la cárcel decide estudiar derecho para como en la gran mayoría de personas que se sienten inocentes tratan de demostrar su inocencia estudiando derecho y llevando su propio caso en este en esta serie aparte de que la intenta hacer eso también consigue ejercer la abogacía y defender a otros presos y es una serie muy interesante están las conspiraciones la intriga en la parte legal el drama todo eso muy completo muy bueno este sí para gente para el público adulto a mí me encantó me enamoró se llama for life cadena perpetua es del 2020 vamos con esta película la última recomendación de hoy día la película argentina del 2022 granizo que me ha digamos más sorprendido no esperaba mucho y he recibido más de lo que esperaba no es con guillermo francela no así creo que se pronuncia bueno es una serie que trae un mensaje actualmente no se antepone a las máquinas las máquinas la tecnología a la persona al profesional y esto es así una rivalidad directa entre una profesión y de auto automatizada y una profesión humanizada por decirlo así y donde francela es un meteorólogo que nunca se equivocaba en su vida pero resulta que en una de esas si se equivoca y le vino la desgracia a argentina o bueno buenos aires con el granizo no sabía que en argentina había granizo también me sirvió como cultura general de enterarme no de esta de esta de este clima que también sufre en buenos aires bueno se equivoca en cambio el celular en el análisis climático no esto no se equivoca y entonces viene todo este drama cómico divertido no donde él tiene que resolver también su problema personal con su hija que están distanciados y que él pues está involucrado en su totalidad en su profesión después que pasa este suceso su carrera se viene abajo y etc etc es una película ligera divertida entretenida familiar bueno familiar me me refiero no a niños sino adolescentes porque el vocabulario si es un poco para adultos no así que por ahí tenga en cuenta esto así que estos han sido las recomendaciones si por ahí tienes alguna inquietud lo que es recomendar lo que es hacerme alguna consulta y ahora sabes que lo tienes que hacer a través del grupo de telegram para que puedas participar en los diferentes programas que tenemos bueno esto ha sido todo aquí en 100% nefilos espero que les haya gustado ya lo saben que el día miércoles tenemos tracker el día jueves tenemos más poner y el domingo tenemos gip show si te quieres unir a este proyecto de la radio ser un conductor tienes que escribirnos a radio arroba butaca 12 punto p en la misma página web ahí está para que nos puedas escribir y cuando nos escribas con tu número de whatsapp para ponerme en contacto y va a ver si coordinamos y a ver si formas parte de nosotros no acuérdate que también los viernes estamos haciendo twitter space en nuestra cuenta de twitter de arroba butaca 12 perú